Cuando escuche el tono, por favor, grave su mensaje Hola, supe que llegaste a Barranquilla y me gustaría verte Pues, devolvés la llamada cuando puedas Chao Hoy me voy pa' Cali A buscar una caleña O pa' Cartagena A buscar una costa en el Casa Marta Paro Para ver cómo le hago Quiero darme un trago Cantinero de Arriba Quiero seguir el vacilón Que siga el rumbo Ay, yo Es agua ardiente me llegó A el alma y me la cantó Hasta Pereira llegué yo A farear voy yo Quiero salir ahora Porque sabe Cómo ella mueve Cómo lo hace Se pega cerca Sigue la clave Mueve, mueve Ven, no te pares Allá va mi cara La piranda va a bailar Porque acabo de llegar Y otra noche carnaval Es una llamada Pues la pasan quería jantear Le lloró donde estaba Y me dejó Vamos para real Yo le dije Vámonos Nos vemos allá Ya paso yo Para amar y salen Para amar y salen me voy Hasta Bogotá llegué Querido, me mandooor Vámonos Vámonos Ven, ya no te olvides de mí Ven, te quiero sentir Sigue guayando, no te detengas Ven, sigue guayando así Que hoy me vas a sentir Por tu movimiento suave Que hace gente una de ti Guayando así Bien fuerte y sexy Corazón, dile que yo Quiero extrañar Porque sabe cómo ella mueve Cómo lo hace Se pega cerca Sigue la clave Mueve, mueve Baby, no te pares Vengo más de amor Mi corazón late por ti Ya no sé qué amo Solo te quiero decir Que tú enloqueces Hasta por teléfono Quiero darte esta canción Solo dame lo más Ven, bailando así Y me enamoró Como eres mi amor Te quiero no tardes Te quiero no tardes Tengarte amor Ven, sigue guayando así Ven, ya no te olvides de mí Ven, te quiero sentir Sigue bailando, no te detienes Sigue bailando así Ven, 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 ven Me vas a sentir Por tu movimiento Y sé que Que hacerse sentir Bailando así Bien fuerte y sexy Corazón, dile que yo Quiero salir Porque sabe Cómo ella mueve Mi flow comenzó Cómo lo hace Se pega cerca Si me la cabe El predicador De Antonio No hay para nadie Mi flow comenzó This is it Baby Ranks